Es que hemos dado el haz de... Pi 1, haz de recta. Una recta es esta. Digo, un plano es este. Y otro plano es este. Solo tiene una ecuación cada uno. ¿Vale? Pues la condición es más fácil que nada. ¿Cómo ves? Si A partido A' es igual que B partido B' y es igual que C partido C'. No, si son distintos. ¿Vale? Son secantes. Quiere decir que se cortan. Que se cortan en una recta. Y no hablo así. Yo creo que se tiene un plano así. Y viene otro por aquí. Más o menos, ¿vale? Así. Se corta. Ahora, si A partido A' es igual que B partido B', es igual que C partido C'. Quiere decir que los vectores normales son paralelos. Son proporcionales, son paralelos. Si los vectores normales son paralelos, los planos también son paralelos. Pero si es distinto de B partido B', son paralelos. Pero no se tome en ningún momento. ¿No es química? Esta mujer que me lo hace con rango. ¿Eh? Que lo hace con rango. Esto lo hago con rango. Si A partido A' es igual a B partido B', igual a C partido C', igual a D partido D', si todos los números son iguales, son coincidentes. Todo el mismo. Uno está todo por el mismo plano. Ya está. Eso quiere decir que el rango de esto es 2. ¿Vale? Vamos a ver. A A, B, C, hace esta matriz. Se puede llamar así que esto es M, y a esto es C de M'. ¿Vale? Entonces, si el rango de M es igual rango de M', igual a 2, es C partido. ¿Vale? Si el rango de M es igual a 2, perdón, es igual a 1, si el rango de M' es igual a 2, quiere decir que esto no cambia. Entonces, es paralelo. Y si el rango de M es igual a 1, igual rango de M' son la misma, son coincidentes. Ya está. Esta no tiene. Te voy a sacar el cito. Ahora, corto. Te voy a sacar el cito. 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 Te voy a sacar el cito.